Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con Cristiano Ronaldo. El portugués concedió una entrevista para ESPN donde habló de su futuro y no descarta jugar fuera de Europa. Lo que puedo decir con absoluta certeza es que Brasil es un país hermano. Por la relación que tengo con mis compañeros, por la cultura, los brasileños que viven en Portugal. Mi hermana vive en Brasil, casada con un brasileño. Hago mis cursos de nutrición con brasileños. Es un país al que tengo mucho respeto. Sé mucho de Brasil. Jugar allí, nadie sabe. Nadie dijo que volvería al Manchester United a los 36 años y aquí estoy. Está lejos de mis pensamientos, pero en el fútbol todo es posible. No sé, aseguró CR7. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Cristiano Ronaldo termine jugando en el fútbol de Brasil? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en nuestro próximo video. Pep Guardiola quiere entrometerse con el Real Madrid para fichar a Erling Haaland al término de la temporada. El entrenador del Manchester City ha pedido a la directiva que haga un gran esfuerzo por el delantero noruego. El Madrid no puede entrar en una pelea con el City de ver quién da más y tampoco puede ficharlo ahora mismo sin liberar salarios. La buena noticia es que en verano se irán Gareth Bale, Marcelo e Isco. Los tres terminan contrato a final de temporada. Incluso podrían efectuar la venta de Eden Hazard, lo que daría lugar en la masa salarial a Mbappé y Haaland sin problemas. Es por eso que Guardiola quiere llegar a un acuerdo con Haaland antes de que el Madrid libere los salarios. Sin embargo, esta decisión depende del noruego. Él decidirá dónde jugará, al igual que el ya mencionado Mbappé. En el video anterior les informamos que Steven Gerrard había hecho su segundo fichaje del mercado invernal. Ya tiene a Felipe Coutinho y a Lucas Dignem. Sin embargo, no para. Ahora quieren a un centrocampista de 60 millones de euros. Se trata de Ives Bissouma, centrocampista del Brankton. El futbolista tomará una decisión al volver de la Copa de África, ya que todos los grandes equipos de la Premier League andan también tras sus servicios. Pero el Aston Villa de Steven Gerrard es el más interesado en él. En Inglaterra se habla de que Donny van de Vick podría salir a préstamo al Newcastle hasta final de temporada para obtener minutos y recuperar sus buenas sensaciones. Aunque no es la única opción para el holandés, ya que el Dortmund también estaría interesado en una sesión hasta final de temporada. El ex del Ajax quiere salir en este mercado para tener minutos y poder llegar de buena forma al Mundial de Qatar. Thomas Tuchel y Antonio Rudiger hablaron públicamente sobre su situación en el club. Estoy disfrutando. Hay que verlo como si fueran capítulos. Y yo he disfrutado este. Hasta ahora lo he disfrutado. Es el mejor momento de mi carrera, aseguró el central. Por su parte, el técnico fue preguntado cómo reemplazará la salida de Rudiger y esto respondió. Hay muchos y en sí la pregunta ya veremos qué pasa en realidad. Tenemos confianza de renovarlo y tenemos cosas que ofrecer. Declaró. Todo parece indicar que está más fuera que final de temporada. Josef Demir regresa al Rapid de Viena, ya que el Barcelona ha decidido poner fin a su sesión a la que le restaban seis meses. El futbolista de 18 años no entra en los planes de Xavi y también necesitaban hacer espacio en la masa salarial. Mateo Alemani compareció entre los medios de comunicación después de perder contra el Barcelona en el día de ayer y habló sobre la situación de Dembélé. No ha cambiado nada con Dembélé. Él sabe lo que quiere el club. Tiene una oferta encima de la mesa y hay que encontrar una solución rápidamente. Espero que se quede con nosotros, confesó. Estas palabras confirman que todo depende del francés. Sí, quedarse pero con una reducción salarial o irse a un club que le pague lo que pide. Borja Mayoral y Gonzalo Villar ya son jugadores del Getafe hasta final de temporada. Los dos jugadores llegan cedidos por la Roma sin opción de compra. Serán presentados el día de mañana. En más información, el Olympiacos se ha fijado en uno de los talentos de la cantera del Real Madrid. El club griego quiere fichar a Divi Keita, extremo zurdo de 18 años. Existen conversaciones para intentar cerrar el traspaso en los próximos días. El joven madridista es un habilidoso extremo zurdo y ha participado en varias sesiones de entrenamiento con el primer equipo. Veremos qué termina pasando con él. Terminamos con un dato curioso de Vinicius Jr. El atacante del Real Madrid marcó ayer su gol 15 de la temporada. El brasileño ha marcado en seis meses los mismos goles que en sus tres años anteriores en total. Grandes números. Esperemos que aún siga así. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram. Brandon-ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.